Ejeje que onda gente como estan gente estamos jugando el nuevo mapa de orzo gente mapa 10 mapa 10 se llama bueno estamos aquí jugando me gusta la temática de este mapa vean me gusta la temática de este mapa sinceramente no creo que me paguen mucho llevando esta carga que llevo porque la agarre literal este aquí cerquita a ver uy 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 ah no 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 mg no mg no entonces tenemos que regresarnos para atrás gente por aquí por aquí no es por aquí no es gente entonces tenemos que regresarnos para atrás ahí vamos ahí lo llevamos para atrás muy bien ok un crucecito de rio genial para que ocurran accidentes en este mapa está chido este mapa y hasta que hasta que sacan un mapa bueno muy bien continuar por aquí muy bien muy bien gente pues a ver a simple vista parece bien deberíamos buscar un atajo pero estaría está difícil para encontrar y encontrar a atajos y ok gente este el juego pues me parece bien Muy bien gente Ok, ya es de Ya es de día Muy bien, aquí es como un edificio En construcción, verdad Si, efectivamente Es como un edificio en construcción Bueno Pues nada mal, este, aunque el mapa No creo que Este, no creo que Pague mucho Porque se ve fácil Ok, derecho Llegaríamos a cargar Madera y sería para allá Ok, esta subida aquí adelante Está pesadita Y para entregar este El combustible es por acá Ok Ah, recordando orso gente Está bonito el juego nada más porque casi no hay gente En las hadas y casi no se puede Hacer videos gente Si no, este, venía y así ya me ha seguido Ok Eh, me imagino que uno con un auto rápido Pues hace más rápido esto, ¿no? Bueno, me gusta la temática de bosque No está nada mal Esto deberían haber hecho desde hace tiempo Uy, llegamos, llegamos a comprar A repostar gasolina Con el poderosísimo Camas De veras el camas no tiene De veras el camas no tiene direccionales Ah, sí, sí, sí que tiene Pero Eso se le vende de un lado Bueno Eh, se ve chido el camas Ya nos Ay, se me acordó Ya, ya nos rellenaron Y yo todavía estoy aquí El, ay El buen Ismael ahí está Saluditos Un suscriptor bastante viejo Eh Bueno, vamos, vamos Arrancando Vamos yendo Vámonos yendo gente Ok Ok Aquí a la Aquí más adelante A la izquierda Bueno, aquí a la izquierda Es una mina Al parecer Es una mina gente Que uno va Uy, esta 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 carga estaría Estará bien Esa carga está bien Aunque sí Uy, sigue ese bug Ese bug Está desde hace Desde que Desde que el EMG Dejó de grabar Ok Aquí un charquito de agua No creo que esté tan profundo Una Cosita para dar ambiente Pero está bien Está bien gente Ok Aquí para la izquierda Para allá se va Y se carga arena Muy bien Y para acá uno viene Y este Bueno Y uno sigue No por el camino Ok Esa Me estoy dando cuenta Que esa es la única Gasolinera Que hay Ok Otro puentecito Nada mal Nada mal No está nada mal el orso Solo que Solo que les digo No hay gente Jugándolo No hay gente Jugándolo Pero este Ok Izquierda Aquí para la izquierda Este Aquí para la izquierda Eh Que hay No sé Debe ser como un tipo De lugar para entregar Ok Bueno Para la derecha Es el camino A cajas Y Y también El camino A Ay El camino A Este El camino A cajas Si El camino A cajas Si es ahí Ahí atrás Es para cajas Para cargar cajas Y acá adelante Es para entregar El combustible Vamos a ver Cuanto nos paga Como este mapa Me voy dando cuenta Que hay una función Para sacar jugadores De la sala Y es que todos Le Le Miren Se viene uno aquí Y aprieten Los tres puntitos Y dice Patear un jugador Así a sacarlo De la sala Y a crear Como amigo Me imagino Que con un No 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 Me imagino Que con un Este Ok Aquí está Un 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 Unural Recargando gas Venía adelante De mi Pero como yo Me fui A A cargar A enseñarles Gente Me voy parando Pues Pues Vamos a ver El momento La verdad Cuanto es que pagan Nada mal Pero vea Que Pero vea Que harto Pagan Serían Este Con video Serían Como veinte mil Ok Gente Con video Nos pagó Dieciocho mil novecientos Y es un Camas Me imagino Que a los Nuevos Les sabe pagar Quince mil Oye Al Ural Le ha de pagar Unos quince mil Trece mil Nada Nada mal Nada Nada mal De hecho Vamos por otra Carga Gente Vamos por otra Carga Uy 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 Ya ando Pegando Al buen Rancés El que le doy Dirección Y no da Me enganche En el Ahí esta Ahí esta Bien Muy bien Vamos a por otra Carga Gente Vamos a por otra Carga Quiero ver Cuanto Y donde Es que se Entregan Las cajas Oigan En este mapa Si uno Si uno Le dedica Tiempo Literal Este En uno O dos Minutos Pasa De un Extremo Al otro Mmm No esta No esta Nada Nada mal Ahí hay Como un Caminito Alcance A ver Como un Caminito Pero bueno Ok Aquí se cargan Cajas Al parecer Aquí se cargan Cajas Muy bien Se viene Así Así Por aquí Mmm Me gusta esta Temática De bosque Me encanta Esta temática De bosque Uy Esta paga Menos Al parecer Lo que más paga Es el combustible Por aquí No se podría Hacer algún Atajo Negativo No se puede Hacer mucho Vámonos 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 Gente Vámonos Gente Vámonos 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 Gente Ok Ok De dirección MG Donde es que se entrega Las cajas Uy Hasta la base Uy Hasta la base Gente Y por menos Sube 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 Gente Sube 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 Miren La llanta delantera La llanta delantera Esta Super Super Revolucionada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya subimos Ya subimos Ya subimos Ya subimos Gente O bien O bien se puede Tratarnos De aventar Por ahí Pero Este Creo que Es un poco Arriesgado Bueno Bueno No Está fácil Ok Ok Aquí uno puede cruzar Por en medio De unas montañitas Que hay acá Supongo yo Supongo yo Gente Vamos a ayudar Al buen Juan Que se quedó Creo que mejor Nos hubiéramos ido Por el camino Si Si Nos hubiéramos ido Por el camino Ok Gente También Ya arreglaron Lo que sería El cable El cable También Ya lo Ya lo Arreglaron Ya no se suelta Miren Miren Que bien No Gente Si está bien Esta actualización Lo que pasa Que casi No hay Personas Jugando Por eso Por eso El buen MG Fue que dejó De Fue que dejó De grabar Nah Este buen Este buen Creo que nos Tendremos Que ir mejor Por el camino Mi bro Si Mejor Después de todo Mejor Mejor es irnos Por el camino Mejor Mejor hay que Hay que irnos Por el camino Gente Porque Este Pues si Al fin y al cabo Por ahí va a ser Más trabajoso Cruzar Ya ni modo Vámonos Vámonos Bueno Se entrega este En la base Se entrega este En la base Ahora CMG Y ahí Uy Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba MG Para arriba Para arriba Se quedó pegado El acelerador Muy bien Gente Ahorita que Lleguemos A la base El Desgravo Va A donde Se entrega Es el mismo Trayctorio Es la misma Trayctoria Que hicimos Al venir De la base Gente Gente Ya llegamos Al punto De entrega La verdad Que me gusta Más llevar De aquí Y para allá Que de Bueno Bueno Creo que pagan Igual O casi Casi igual Entonces Este Bueno Es la misma Ruta La de acá Ahora Eh Ahora Gente Vamos Por Madera A ver Que tal A ver A donde Hay que Llevarla Muy bien Gente Llegamos Vamos Al cruce Y Nos Venimos Para acá Vamos A cargar Madera Muy bien Vamos A cargar Maderita A ver Que tal Ahí va Ahí va Muy bien Otro cruce De puente Me encanta Me gusta Este mapa Me encanta Esta temática De De bosque Gente De bosque Muy bien Vamos A cargar Este Lo que sería Madera A ver Que tal A ver La carga De madera Ok Una casita Bien 14 mil Creo que Esta será Más Más Cara Si Si Porque La mitad De 14 mil 37 mil 21 mil Si Si Es un poco Más cara Donde se entrega Ok Ya vi Donde Uy Ese batimóvil Pero Ese batimóvil Pa Uy Uy Ese batimóvil Que Insano Gente Si lo vieron Ese batimóvil Trae Mucha Insanidad Miren Ay Ay Joder Es Imagina Y Esta fuerte Esta fuerte Ese batimóvil Me imagino Que por aquí En esta subida Aquí adelante Venir con un Sil 130 Debe ser Estresante Miren Le pongo yo La tracción Trasera Y Se empieza Uy Me viene por donde No era Se empe Pero se había empezado A quedar un poquito Gente Ok Entonces ya se Donde Es donde Uy El batimóvil Se atoró Se atoró El batimóvil Gente Pero esta saliendo Eh Ah ok Se esta jalando De lo que De todos modos Ahorita me alcanza Le iba a ayudar Pero Se esta jalando El Muy bien No gente Pues que bueno Que haya nuevo mapa Aunque aun así No se ven No se ve mucha Mucha gente Por aquí Verdad Pero bueno Que bueno Que hay Que nuevo mapa Vamos a llegar A cargar gasolina Otra vez Es la única gasolina Que hay en el mapa Pero esta justo Por donde O pasas de venir O pasas de ir Ok gente Eh Llegó el momento De irnos Vamos a entregar La maderita Es para aquí A la izquierda Ok Aquí al lado Se encuentra Donde se agarra Uno cajas Donde se agarra Uno cajas Me falta ir A la mina Un día Pero eso creo Que lo Lo voy a hacer En otro video Va Uy Esta subida Si que esta Uy Esta subida Si que esta Buena Si que esta Buena Le quita Uno La La 4x4 Y bueno Si 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 Sube La verdad Que si Pero Bastante Bueno Si baja Bastante La velocidad Ok Puentecita Madera Ojo No nos vayamos A quedar Al río Ese tan grande Gente Ok Ahí esta Uy Este es el punto Mas alto Del mapa Está bonito Por eso de ser Tan cara De entrada Para acá Porque esta subida Es difícil Ok Uy Esta subida Esta mas difícil Porque esta En mayor angulo Ok 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 No se le queda El MG No hasta eso Que esta bastante Potente El Camase Solo que Este Bueno Pues para un Para un vehículo De los primeros Creo que Sería bastante Difícil Subir por ahí Ya llegamos Muy bien Ya llegamos Cuantos nos pagan 14 mil Ok Más que con el gas Conviene traer Esta carga Para los que Para los que Tienen buen camión Conviene Me imagino Con unos Osh Cuanto Cuanto deben de pagar O con un Ártica Bastante La verdad Que si Bueno gente Esto ha sido todo Por el video de hoy Después les traeré otro video Espero les haya Les haya gustado Chao Chao gente Espero les haya gustado Recuerden dejar like Suscribirse Para más gente Chao 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 Chao